¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Ciclo de la Luna. La primera de este Slashers Force Cream. Todas las películas que se subieron a la ola de este gran éxito de Wes Craven. Y antes de presentar lo que vamos a estar viendo hoy, presento a mi compañero de aventura, Fer Sandro, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos a este Abril Post Screen. Yo estoy recontrafanatizado con este mes. Estoy allá arriba. Son todas películas que me encantan, así que estoy... No había la hora de que llegara este mes para poder disfrutar de estas seis películas. Sí, veníamos charlando hace rato de hacer algo así. Todas estas películas que nos gustan y que incluso mucho antes de planear esta fecha siempre las charlamos. Así que nos encantan. Y tenemos un invitado muy especial para esta edición. Tenemos a Héctor Cañas, director, co-director de Cine Fantástico y Bizarro. Bueno, dueño de Marginal Design, que son los que nos hicieron estos logos hermosos, que usamos los nuevos logos de Ciclo Alguna, que son geniales. Y entren al Instagram de ellos, a la página de Facebook de ellos, porque las cosas que hacen son impresionantes. Impresionantes. Cualquier tipo de cosas que necesitan así de logos o de diseño de imagen, consultenlos porque son maestros. Y también el director de BPF Producciones. Nada. Un maestro y un gran amigo, un tipazo. Así que bienvenido, Héctor, a el Ciclo. Gracias, gracias. Gracias por invitarme. Nos encanta tenerte, Héctor. Y sabemos que, como a nosotros te gusta mucho este género, hemos leído algo también que escribiste en alguna que otro número de la revista. Así que, bueno, acá estás. Decidimos que eras la persona indicada para acompañarnos en esta presentación. Bueno, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Lo primero es Leyenda Romana 2, Final Cut. Un juego de palabras, porque la película sucede mucho en el mundo del cine, o de la universidad de cine. Una película del año 2000, secuela de, obviamente, Leyenda Urbana 1, a pesar de que no hay demasiadas conexiones, algún otro personaje que vuelve, pero no mucho más. Dirigida por John Othman. Y la segunda película de esta noche será The Backlot Murders, del año 2002, dirigida por Dave Falco, un sujeto del cual ya estaremos hablando cuando sea momento. ¿Nos querés contar un poquito de qué va Leyenda Urbana 2, Fer? Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es Urban Legends de Final Cut, película de 2000, como dijiste vos, Licha, película que originalmente iba a ser dirigida por Jamie Banks, que era el director de la 1, y la rechazó para poder filmar Valentine, que ya la vimos en el ciclo de esta película. La vimos en el día de Zona Pestín. Jamie Banks decidió que no quería seguir haciendo una película, otra más de Urban Legends, hacer esta. Entonces, a último momento, lo tuvieron que contratar a John Othman, que no es director, de hecho es la única película que tiene. El tipo es compositor de música, y hizo algunas cosas también como editor. trabajó en películas como Lo Desconocido de Siempre, X-Men 2, tiene mucha más carrera como compositor de música, y nada, acá aparece como director. Hizo un buen trabajo igual. Hizo un buen trabajo. Está bastante bien, sí, 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 por ser alguien que no se dedica a eso, está así. Ah, es un buen trabajo. ¿De qué va esta película? Bueno, son estudiantes de cine, o sea, es lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo este mes, que son películas que están muy metidas con el mundo del cine, y con personajes autoconscientes de estar en una película de terror, y que saben mucho sobre el cine de terror. Directamente el cine siempre va a estar ahí. Exactamente, el cine de terror, sobre todo el cine de los ochenta, de terror, está muy presente en estas películas. Estos son estudiantes de cine. Irónicamente, la protagonista, que es Jennifer Morrison, no le gustan las películas de terror, es medio como lo que pasaba con el personaje de Sidney, en Scream, que también termina siendo una Feiner Girl, pero ella al principio, en su primer diálogo, dice que no le gustan las películas de terror, o que acaba sucediendo algo similar. Ella está preparando una tesis, y lo que hacen es, a pesar de que no le gustan las películas de terror, termina convencida de que la tesis termine siendo una película basada en legendas urbanas. Lo que vamos a hacer, a continuación, es que un asesino va a parecer que es como una, el asesino tiene una máscara muy similar a un esgrima, aunque el diseñador del estudio lo que dijo es que quería hacer algo que parecía como un micrófono gigante. Tiene sentido, ahora, la verdad que parece como un micrófono gigante, pero también se parece a una máscara de grima. No sé, qué estoy yo, lo quiso hacer eso, es un micrófono gigante. Bueno, y eso hizo, y el asesino lo acaba haciendo respetar, las muertes que estaban en el guión de la película, las va a ir respetando a a a a a a a a originalmente, nada, la película básica, tenemos que descubrir quién es el asesino, obviamente, es muy divertida, no sé si no me gusta un poco más que la primera, me parece que tiene un poco más de ritmo que la primera. Sí, es definitivamente un poco más lúdica que la primera, y más abierta a la comedia, sin duda. Exactamente, sí, es lo que tiene esta que más está masqueándose a la comedia. ¿Qué recuerdos tenés vos, Héctor, de Leyenda Urbana 2? ¿Te gusta Leyenda Urbana, la primera? Las vi, las vi en su momento, no las volví a rever, fue como todo, es como al final de mi adolescencia entré al mundo del terror, si se quiere como, o sea, antes no consumía tanto el terror, pero por Scream, y por ser lo que hicieron el año pasado, es como que te llevaba a todo este tipo de películas, y recuerdo haber visto la primera, y la segunda también, pero la segunda no la tengo tan clara, pero sí, me gustaron en su época, porque encima yo hacía muchas copias en VHS, y la tengo, así que, está ahí, no la veo, pero está ahí. Sí, la primera, ya de por sí, algo que tienen las dos, me parece, son elencos, que con el tiempo, fueron caras bastante conocidas, bueno, la una lo tiene a Robert Ingluth, tiene a Brad Doreff también, pero, está ayer Atleto, por ejemplo, él dice que no era Fimo, él no, no se acuerda, es increíble, dice que no se acuerda haber firmado esa película, bueno, y la segunda, aparte, como bien decías, de Jennifer Morrison, está también Eva Méndez, está Eva Méndez, exactamente, y el personaje que se repite, en las dos películas, es que funciona como hilo conductor, vendría a ser, es el de Loretta Divine, que es la guardia de seguridad, en las dos escuelas, la guardia de seguridad, en las dos escuelas, en las dos universidades, es el personaje, hay otro pequeño hilo conductor, en la briga, no lo vamos a adelantar, es un spoiler, pero ahí hay otro pequeño hilo conductor de la briga, pero, normalmente, si no vieron la primera, esto lo que hagamos en las dos escuelas, lo estamos sacando, y si no vieron la primera película, no tienen en sí hilo conductor, una con la otra, no, no, son películas completamente independientes, y de hecho, da todo a pensar, de que esta película, puede haber sido un guión random, hay que le pusieron leyenda urbana, Final Cut, porque sí, y además, hasta el tema de que, los asesinatos tengan, que ver con leyendas urbanas, es medio, o sea, como que perfectamente, podría no haber sido leyendas urbanas, y funcionaba todo igual, o sea, no había, no hay demasiada, es más, creo que, que se menciona muy poco, el hecho de, de las leyendas urbanas, y quizás más que nada, como para conectarla a la saga, exactamente, no, no hay, demasiado, mucha más conexión, ¿no estaba uno de los hijos de, de Jim Carrey, Miguel de John Metro Show? Exactamente, yo no me acuerdo el nombre, sí, Anthony Anderson, que, que sí, en esta, hace el típico papel, autoconsciente también, de, el negro de la película, él mismo lo dice, que seguramente, si esto es una película de terror, voy a morir primero, obviamente, es parte de esa autoconciencia, que tiene la película, y Anthony Anderson, un tipo que también, en los últimos años, la pegó mucho, con una serie, llamada Blackish, así que, quizás, de todo el elenco, hoy es el más, reconocido, porque Eva Mendes, está, sí, está también, en el Steam 4, o sea, recordando, dentro de, de esta, gama de películas, lo haremos también, en el Steam 4, y, bueno, trabajó con Scorsese, también, en los infiltrados, así que, sin duda, se hizo una, una muy buena carrera, después de, después de esta, Scream, Scream 3, es la que pasa, cuando filman la película, Scream 3, es la que pasa, cuando filman la película, que es una buena, ¿no robó de esta? ¿Cómo? ¿No robó de esta, algo? Bueno, suceden en el mismo año, pero tienen como, una cosa medio similar, sí, sí, tiene todo esto de ser, como bien señalás, Héctor, me parece que Scream yo, un poquitito esto, que es que, todas las películas, digamos, estas películas, existen dentro del universo, de cada película, también, y me das un poquitito el paso, para hablar, para presentar, lo que es la segunda película, que es, Backlot Murders, que, también tiene muchísimo que ver, con el mundo, del cine, de hecho, Backlot, es, el set de filmación, serían los asesinatos, del set de filmación, la película, la película, trata de una banda de música, que, va a filmar, su video musical, supuestamente, es el video musical, con el que, la van a romper, porque uno de los hombres, se está, pifando, a la hija, del dueño, del sello discográfico, y consiguen filmar, su videoclip, en los sets, de Estudio Universal, yo creo, no sé Fer, si vos, quizás tenés, la data, o Héctor Daniel, que creo que es, la única película, no psicosis, filmada, en la casa de psicosis, no sé, no sé si, alguna vez pasó, esto es, la casa de psicosis, hace de la casa de psicosis, es parte de la cama, de hecho, también se habla mucho, en la película, de filmar, en el set, del mundo perdido, hay referencia, a vamos a filmar, donde filmó Spielberg, y bueno, Backlogger, es una película, del año 2002, dirigida por, David De Falco, un, ex luchador, no sé si es, WWF, WWE, la verdad, soy muy malo, para eso, luchador, de segunda categoría, le decían, el demonio, de Falco, un tipo, que, dirigió solamente, tres películas, esta es una, y otra, se llama, Caos, que es, una remake, de, justamente, una película, de Wes Craven, de, Last House on the Left, tiene la particularidad, de que, el crítico, famoso crítico, Roger Ebert, le puso un cero, y dijo que es una de las películas, más mala leche de la historia, ¿para cuál, Caos, 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 no, Backlog Murders, está un poquitito, un poquitito, ahora quiero ver Caos, eh, yo, recomiendo la experiencia, no sé si la película, pero la experiencia, la recomiendo, trabaja el hijo de Estalón, labura Sage Estalón, en Caos, eh, si, si, Last House on the Left, le pareció una película fuerte, esta, es un, un toquecito más, es un nombre que la verdad no, no, no le tiembla mucho el pulso, a la hora de irse, al, al, al joraca, por decirlo, por decirlo, por decirlo de alguna forma, bueno, de, de hecho, esta también tiene buena sesión, o sea, por ser el tono, de, de los, de los, de los, de los, de los, de los 2000, que siempre, eran un poco más cuidados, esta, de Backlog Murders, es un poquito, va un poquitito más, más, más allá. Sí, de hecho, es una película, está subtitulada por nosotros, no existían los subtítulos para esta película, y yo no la veía desde más, no sé, no creo que el momento que salía, un poquitito después, seguro, y, hoy, con, tanta agua que pasó debajo del puente, y los cambios que hubo en la sociedad, hubo cositas que, eh, me hicieron un poquitito de ruido, pero bueno, hay que entender de quién viene la película, hay que entender de cuándo viene la película, y, de todas formas, es realmente algo divertido, y más que nada, quizás una rareza, una película que durante mucho tiempo, no estuvo disponible, y justamente este hombre de Falco, en los últimos años, ya dejó de dirigir, pero tiene su propia distribuidora, se llama Dark Force, y ha puesto muchas buenas películas, más que nada, sin italiano de terror, cosas así, en Blu-ray, y, editó, sus propias películas en Blu-ray, porque claramente nadie, estaba muy interesado, nadie más le iba a hacer, exactamente, eh, pero, podés ahí, alcanzarle los subtítulos, para que le hagan más competencia, para el público, la verdad, la verdad, yo, un tiempo, lo seguí en las redes, y es una persona, bastante especial, yo no sé, si me gustaría, que se entere, que estamos pasando, su película, sin su consentimiento, porque, porque, temo, temo, entre equipo SWAT, sí, me parece, que más que SWAT, viene él mismo, directamente, y me caga a trompa, claro, se hace una llave, pero bueno, por lo menos, estamos, eh, dando a conocer, esta, esta rareza, eh, otra cosa, bueno, en la película, actúa, creo que, la única persona, conocida, digamos, es, Corey Haim, eh, nada, que es, si no es su anteúltima película, sí, pero, lo último, lo último que hizo, fue la aparición, en la secuela de, de, de Lost Boy, y antes de eso, hizo esta, porque después, terminó de, de hacer esta película, y se fue, y se internó en una clínica, de, para limpiarse, de, de drogas, y después hizo, ese cameo, en, en la secuela de, de Lost Boy, y, al año siguiente, Corey Haim, que, para los que no estén muy al tanto, era, una parte del dúo, de los Corey, el otro, el otro, era Corey Feldman, el que hizo, el que hizo, el que hizo, Martes 13, 4, Martes 13, 4, corrió con un poquitito, de mejor suerte, el otro, tenía una película muy divertida, que a mí me gustaba mucho, cuando era chico, que lo que llamaba, Licencia de Conducir, sí, ellos, ellos dos, era, era muy divertida, estaban los dos juntos, sí, exactamente, estaban los dos juntos, y, en ese momento, eran un dúo, que las chicas, se volvían locas, por ellos, de hecho, como los dos, se llamaban Coris, los juntaban en películas, creo que es lo único, que, que tenían en común, que se llamaban Coris, no sé si, no sé si mucho más, eran como los Backstreet Boys, pero de los 80, sí, era algo así, de los 80, exactamente, ya no nos vamos a meter, en cosas más, fuertes, pero si lo quieren googlear, hay un tema, bastante importante, de Coris Hain, con Charlie Sheen, que bueno, eso, si se quieren enterar, pueden buscar de ustedes, en Google, lo que pasó, ahí, y bueno, Fer, si querés agregar algo más, de Backstreet Boys, podría ser, una de las, últimas películas, que salieron, de, en este estilo, que, le copiaban, la onda, Scream, porque es de, de 2002, y ya para cuando estrena, Valentine, un año antes, en cine, Valentine, es considerada, la última película, es considerada, la prima que hundió al género, la April Fool's Day, pero del, de esa era, y esta salió, un año después, se salió directo al video, y es como que ya, estaba como muy, medio como pasada, la mano, por eso es que, esta película, como que intenta ir, un poquito más fuerte, en las escenas, como para poder meterle, algo, un poco más, similar, a lo que explica, con el juego, el miedo, algo así, un poco más, un poquito distinto, sí, es una película, que, claramente, me parece a mí, busca, el impacto, no solamente, una violencia, sino, incluso con los personajes, tiene personajes, bastante odiosos, y que, da gusto, ver, morir, y que creo que, desde el primer momento, cuando los conocemos, ya empezamos a relamarnos, y decir, que bueno, que bueno, lo que va a pasar acá, bueno, agradecimiento, ¿Oster? Bueno, bueno, como siempre, bueno, el primero, que agradecemos siempre, es el señor, que lo tenemos acá presente, a Caña, así con el, le agradecemos nuevamente, por los logos, y por haber aceptado, esta presentación, que la estamos pasando, recuerdo genial, a Matías Horta, a, a la gente, que está siempre, con nosotros, a Damián Muga Serviño, que nos está tirando, a lo mejor, nos aprendió el mes pasado, con la presentación, y nos viene a seguir, y nos queda siempre, muchísima onda, a Santi Barestra, que siempre nos sigue, y también estuvo, en la presentación, en la primera presentación, y siempre son, nuestros recontradores, fans, a la gente, que nos sigue, también de, nos están llegando, siempre cosas de, de Chile, de Venezuela, siempre nos mandan ahí, buenos mensajes, y buena onda, nada, al señor X, nuestro editor, que siempre hace magia, con los pifes, que nos mandamos, en las presentaciones, y con las presentaciones, que salen, geniales, todas las presentaciones, cuando salen mal, es porque él no participa, exacto, cuando, cuando, cuando lo sacamos, al editor del medio, las cosas, las cosas, salen para el culo, así que, allá arriba, al editor final X, nos hace quedar, nada, a todos ustedes, que siempre nos mandan, la mejor onda, con los mensajes, y nos siguen, y se prenden, en las efemérides, y están siempre pendientes, de qué vamos a estar pasando, y nos están preguntando, qué van a pasar, en los próximos meses, y tiran a ver, qué propuestas, para los próximos meses, las tenemos todas, en cuenta, de hecho, dos de las que vamos a pasar, este mes, fueron propuestas de ustedes, que son Cherry Falls, y Kat, que las vamos a pasar, en la última semana, fueron películas, que las pidieron un montón, y acá las vamos a tener, este mes, Exactamente, y bueno, los dejamos, que disfruten, las dos películas, del día de hoy, son realmente, cosas muy divertidas, y extrañas, sobre todo, no van a ver, en cualquier lado, así que Héctor, de nuevo, muchísimas gracias, va a estar de vuelta, con nosotros, la semana que viene, así que, un abrazo, y que disfruten. Así que, nos vemos en el chat. Gracias.